Se cumplió en Cundinamarca el campeonato nacional de tejo. Allí la antioqueña Valeria Tuberquia regresó al departamento con cinco medallas de oro. Valeria Tuberquia Úsuga es el claro ejemplo de que el tejo no solo es un deporte para mayores. Su habilidad con ese objeto de hierro es notoria. Me gustan mucho los deportes y yo dije, no, pues este deporte me gusta. Entonces, y practicarlo. Esta chica nacida en Medellín ganó recientemente ocho medallas en el campeonato nacional de tejo sub-25 en Zipaquirá. Cinco de oro, dos de plata y una de bronce. Estar en competencia con jugadoras que uno sabe que son de alto rendimiento, es muy bueno. Y pues uno ganarles a ellas, se siente un orgullo muy grande por uno mismo. El entrenador de Valeria reconoce la capacidad y disciplina con la que afronta cada partida. Cuando está en el partido, que está metida en el partido, ella va a desaganar. Inclusive es una de las niñas que ella dice, yo quiero jugar con Julana de tal, porque son las de más tallas, las que más juegan y todo. Y ella es ansiosa, pues yo quiero jugar con ella, porque la voy a ganar, la voy a pelar. Ahora, Valeria Tuberquia seguirá preparándose para disputar los Juegos Nacionales en noviembre. Incluso es una de las deportistas más jóvenes que participará de estas justas deportivas con tan solo 14 años. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!